Sí, en el plano institucional quizás la novedad tiene que ver con un espacio de trabajo que va a iniciar la universidad en los próximos días para fortalecer los proyectos de investigación en materia de hábitat. Bueno, para ello se va a realizar un evento interno que va a convocar a todos los docentes investigadores de la universidad para fortalecer estas líneas de investigación conjuntamente con otras referentes de otras universidades para trabajar esta temática que tiene que ver con el hábitat popular. Para ello se va a realizar un evento, les cuento que va a ser cerrado, no obstante se va a habilitar la participación del público interesado y referentes de aquellos asentamientos, barrios informales que pueden realizar aportes interesantes a este espacio de debate. El espacio de trabajo va a ser en Río Grande, va a iniciarse el próximo miércoles y va a continuar el 29, el viernes, en Ushuaia, en la sede Hipólito Iriboyen. Para ampliar justamente este tema, dialogamos con la docente investigadora Ayerel Martínez, quien nos comentaba lo siguiente. Estamos trabajando fuertemente en reimpulsar esta línea de hábitat y procesos urbanos, que comenzamos a trabajar en el año 2013, pero que actualmente se sumaron más docentes investigadores a la línea. En ese sentido, lo que vamos a realizar es una charla de intercambio con investigadores de la Universidad de General Sarmiento para poder trabajar fuertemente en lo que tiene que ver con la producción de asentamientos informales, cuáles son sus lógicas y básicamente el estudio de dos casos específicos que desarrolla una investigadora de la Universidad General Sarmiento. La idea de este trabajo es justamente articular con otras unidades académicas que trabajan la problemática para pensarnos más a nivel nacional y también poder pensar cuáles son las especificidades que tiene el territorio de Tierra del Fuego en relación a producción social de hábitat y asentamientos informales. Es uno de los grandes temas que hoy por hoy preocupan a la Universidad. Exactamente, sí. El equipo de esta investigación, que se llama Equipo de Hábitat y Procesos Urbanos, está trabajando fuertemente tanto en pensar cómo se produce el fenómeno de los asentamientos informales, pero también cuáles son las políticas públicas del Estado provincial y los estados municipales en relación a ellos, tanto en la ciudad de Río Grande como en la ciudad de Ushuaia. La actividad es una actividad interna, pero tiene cierta apertura en la comunidad. Exacto, la idea es hacer un trabajo de intercambio con todos aquellos docentes o no docentes, pero interesados en la temática específicamente de hábitat, pero también convocamos a diferentes referentes de organizaciones sociales y territoriales que lo que puedan aportar es su experiencia personal y cotidiana de vivir en los asentamientos. Muy bien, así escuchamos.